De a poco van llegando nuevas dosis contra el COVID-19. Las dosis de refuerzo ya están disponibles en Cartago. Estas estaban siendo solicitadas por miles de ciudadanos. La vacunación en el municipio ha aumentado. Ya tenemos disponibilidad de varios biológicos que no teníamos. El día de ayer se distribuyeron a las IPS ya terceras dosis. Las personas que quieran adquirir las terceras dosis deben acercarse, no a la Secretaría porque la Secretaría lo que hace es distribuir el biológico a las IPS vacunadoras. Deben de acercarse a las cuatro IPS que tiene el municipio, que es IDIME, donde era la clínica del norte, clínica nueva, a CONFAN de IPS del centro, a HIL que queda ubicado en el Parque de Reservas de Santa María y al centro comercial Lo Nuestro, Cartago, que allá está ubicada la IPS, el municipio de Cartago. Ellos ya son los que tienen en su poder la vacuna y los que realizan el cronograma de aplicación de la vacuna a los habitantes del municipio. La invitación es a que las personas se acerquen al centro de salud más cercano, a la IPS vacunadora más cercana y agende su vacunación. O estén pendientes de las redes sociales de las IPS, que ellos el día anterior reportan el cronograma de vacunación para el día siguiente. En la Secretaría de Salud no vacunamos y no tenemos biológico disponible. Lo tienen, son las IPS. Entonces que las personas no se acerquen a la Secretaría, sino que vayan a las IPS. También las autoridades encargadas de la vacunación contra el COVID-19 siguen haciendo un llamado urgente a los padres de familia y acudientes para que lleven a sus hijos a los puestos de vacunación. Sinovac hemos tenido en el mes de diciembre, noviembre y en enero hemos tenido vacuna Sinovac que es la autorizada para niños entre 3 a 11 años. Fui la invitación a los padres a que se acerquen y adquieran la dosis de la vacuna para los niños. Recordarles que la vacuna lo que le genera es una inmunidad contra la enfermedad y es la única forma que tenemos por el momento de que las personas minimicen los síntomas y minimizar la entrada a una UCI es por medio de la vacunación y de los mecanismos de bioseguridad, como el tapabocas y el distanciamiento. En cuanto a la dosis de AstraZeneca, que es muy solicitada por miles de cartagüeños, esto manifestaron. AstraZeneca, segunda dosis ya llegaron para las personas que estaban en la espera de la segunda dosis. Todas las IPS tienen un poquito de AstraZeneca, no llegó mucha, pero sí está disponible y creo que las personas que faltan por segunda ya son muy pocas porque en el mes de diciembre se tuvo mucha AstraZeneca. Pueden ya preguntar en la IPS más cercana cuándo van a aplicarla y agendarse. De usted también depende su salud y vacunación hay por estos días.